Bien, ya está. Dom, nos ocuparemos de la bomba. Gracias, pero no me esperes si algo sale mal. Pues dense prisa. María, siento no haberte traído a casa. Pero ahora estás con los pequeños. Eso es estar en casa. Te veré algún día. Mira, Marcus está ocupado salvando al mundo de nuevo. Así que tengo que ayudarlo. Duerme bien, amor. No, 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 no. No, 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 no. Juraría que eso no es el morro. Bien, terminamos con él y nos salgamos de aquí, ¿sí?